Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua En el video de hoy vamos a hacer una, bueno, unos Espaguetis A la bolognesa Es un plato sencillo que a todo el mundo le gusta Pero vamos a hacer pues la versión vegetal La versión 100% a base de plantas Para los que quieren dejar de comer animales y derivados Así que, nada, es un plato muy sencillo Pero ahora sí esperamos que les guste Así que vamos a comenzar, ¿no? Ajá Pues estos son los ingredientes Zanahorias, pimiento de los tres colores Porque a nosotros nos gustan los tres colores Una cebolla Ajo, no sé, le pondré dos dientes de ajo La soja, súper importante Está, no está hidratada ni nada, obviamente Porque en ningún sitio te la van a vender hidratada Sí, estos chicos van a una dietética o una tienda natural Y compran soja texturizada Listo, es esto Hay de diferentes tamaños Nosotros hemos cogido esta que es... Sí, bueno, por ahí te la venden más grande Por ahí te la venden más chiquita Pero nosotros compramos esta así, súper pequeñita Tomate, obviamente que, bueno, tomate frito Bueno, sé que en algunos países no se vende tomate frito Así que tienen que comprar salsa de tomate y cocinarla Pero acá en España ya se vende cocinado Esto es tomate frito, directo Y bueno, los espaguetis, ¿sí? ¿La semola de trigo duro? Semola de trigo duro, sin huevo, por supuesto Obviamente, sin huevo Chicos, el primer paso es poner en remojo la soja texturizada Así que a esto le van a agregar agua caliente Agua calientita durante... 30 minutos Por ahí, 20 minutos, 30 minutos No pasa nada si lo dejas un poquito más de tiempo Y así lo dejan en reposo unos 20-30 minutos Sí Pues hay que ir rallando las zanahorias Nosotros, chicos, tenemos el peor rallador del mundo Pero bueno, no importa Con cualquier cosa que les sirva para rallar las zanahorias Al bueno, porque nos gusta así rallada en la bolognesa Ahora, chicos, vamos a cortar el pimiento como más les guste Nosotros lo cortamos así, chiquitito O sea, primero en tiras Y después de costado Sí, más Nuevamente Pero eso es a gusto Hay gente que le gusta más largo Hay gente que le gusta así, chiquitito Como les guste ¿Me gusta? ¿Justo? Así Así Chicos, ya tenemos la zanahoria rallada Los pimientos cortaditos Y ahora, el momento de la cebolla Y el ajo Y el ajo Fua, te salió reservado ¿Te has visto mi voz? Pues nada Finito, chicos Esto ya es a gusto Hay veces que me gusta tirarla así Directamente Y que se queden los trozos largos Y hay veces que me gusta más cortita Lo que pasa es que No les voy a mentir Como yo tengo la boca bastante chica Y Hans tiene la boca muy grande Siempre le pido que corten las cosas chiquititas Porque si no me es un poco incómodo Como me parezco una abuela Pero es que, literal La gente que tiene la boca chica me entiende Chicos, ahora hay que poner el aceite Nosotros utilizamos aceite de oliva Pero porque en España Es... El mejor Bueno, claro Que es un pie de oliva Sí Entonces casi siempre se utiliza aceite de oliva Lo suyo es echarle aceite Hasta que se haga una capa finita Yo lo echo a ojo más o menos Pero serán dos o tres cucharadas Recordar que el aceite Cuando está caliente Se expande más Entonces ya tú sabes Ha quedado todo cubierto Ahora Lo primero que hay que echar Es la cebolla La cebolla En teoría Es lo que se echa primero Porque es lo que tarda más en hacerse ¿No? Sí Pero Yo creo que también un poco es a gusto Porque Si hay alguien que le gusta comer la cebolla cruda Obviamente Si quieren mantener la cebolla cruda No lo echen primero Porque No sé ¿No? Es un poco lógico Pongo medio ajo Porque si no La cebolla se hace enseguida Y se quema Perfecto Si se quema la cebolla ¿Cagamos? Cagamos Bueno no Es peor si se quema el ajo Si en una comida se quema el ajo Horrible Hay que tirar la comida Queda con un gusto todo como Sí, queda horrible El sabor del ajo quemado Es muy muy peor Hay que dejarla así Supongo que unos Tres o cuatro minutos Que coja un poco de color Y todo eso Cortamos el ajo Mientras se está haciendo eso A mi me gusta cortar lo finito Hay gente que lo echa entero A mi no me gusta Me gusta cortar lo finito Para gustos colores ¿Ves que se está creciendo como un poquito transparente? Hay que añadir el ajo A mi porque me gusta mucho utilizar el ajo para todo Si, yo la verdad que nunca fui de comer nada con ajo Pero bueno, me estoy acostumbrando Le da como ese gustito Ese gustito de frutama Bueno chicos, miren La soja Ya se hinchó un poquito ¿Sí? Hace rato ya que está así en remojo Y bueno, nos faltan 10 minutos Sí, por ahí Pero vieron que ya Ya está más o menos hinchadito Ah, por cierto Todos los ingredientes que estamos utilizando En cantidades Lo vamos a poner todo en la descripción del video Como siempre Mirad como está la cebolla Que está súper transparente Y el ajo más o menos igual Añadimos la zanahoria Hay que añadir que a nosotros siempre nos gusta hacer de más Entonces Si sobra lo guardamos en la nevera Porque no lo comemos para la noche Claro Como somos dos Siempre alguno de los dos va a comer así Chicos, pasaron 3 minutos Desde que añadimos las zanahorias ¿No? Sí, 3-4 minutos 3-4 minutos Y agregamos recién recién Los restos El resto, ¿sí? Que son los pimientos Me tiró justo a la cámara Así que no se grabó Pero es simplemente agregar los pimientos, ¿vale? Y en simultáneo Nosotros estamos ya Calentando el agua para los fideos Vale Han pasado ya los 25 minutos Entonces Hay que lavarlo Porque ves que tiene como un almidón Entonces Hay que Bueno Obviamente quitarle el agua En el escurridor Y luego escurrir las hojas Tiene así como Que parece carne picada, ¿verdad? Sí Parece mucho Carne picada Muchísimo Vale Con agua tibia Hay que ir dándole Una vez está lavada Hay que Coger y escurrirla Yo, por ejemplo La escurro apretándola No va a sonar si la aprietas Es Se va a quedar igual Me cojo contra Y aprieto Y ves que va saliendo ¿Ves? Sí Cae toda la agüita Cae la agüita Para que quede lo más seca posible Vean cómo se ha quedado Así seca y suelta Así es como tiene que quedar Y ya está lista para añadirla Perfecto Esto es lo que siempre le decimos chicos Que la soja texturizada Es perfecta Para sustituir la carne Sobre todo la carne picada O sea Esto parece carne picada Literal Es muy parecido Es muy parecido En sabor En textura En apariencia Todo 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 O sea Es perfecto Han pasado 4 o 5 minutos No más No, 5 minutos Han pasado 5 minutos El pimiento Bueno Ya se está haciendo un poquito Pero ahora se va a terminar de hacer Porque le vamos a añadir ya La soja Creo que de aquí vamos a guardar la mitad Y vamos a hacer Otro tipo de cosas Lo bueno de esto De este sofrito Es que por ejemplo Nosotros ya habíamos hecho este plato Y lo hemos utilizado por ejemplo También para hacer empanadas El relleno Es justamente este Bueno A lo mejor le hemos añadido Sí Le añadimos aceitunas O se le puede también Añadar estos borrevueltos Sí Es verdad Le añadimos tofu también una vez Y queda como si fuera huevo Sí, no Delicioso Delicioso Pero bueno Este mismo ¿Cómo es que le dijiste? Sofrito Este mismo sofrito Lo pueden utilizar para otras cosas Pueden guardar la mitad si quieren O si quieren Pueden utilizarlo todo Vale Ahora hay que salpimentar al gusto Porque no le hemos echado nada Ni sal Ni pimienta Ni nada Entonces Yo le voy a poner pimienta y sal Obviamente Vamos a poner un poquito de pimienta Esto es al gusto Sal Recuerden que La soja le cuesta coger Bastante el sabor Entonces a lo mejor Tenéis que echarle un poquito más de Más de lo normal Lo que le echarían De sal Sí Bueno ¿Probamos? ¿Yo? Sí Te vas a quemar No Salpimentamos un poco más Para mí sal no Pimienta Para mí salado está bien Pero bueno Estos chicos saben Es probar y Ver qué les parece A gusto propio Esto yo lo cocino Hasta que se queda Bastante seca La sofita Ves que abajo Por ejemplo No hay nada de agua Sí Pues yo lo cocino Hasta que se quede así Se quita Y bueno Si coges así Por ejemplo De abajo Que tiene un toque así Como dorado Pues yo la cocino Hasta que esté así ¿Vale? Ahora de esto Como hicimos mucho Vamos a guardar la mitad Vamos a retirar la mitad Y lo vamos a reservar Para hacer empanadas Nosotros abajo En la descripción del video Le vamos a dejar Justamente La cantidad justa Para hacer Dos personas Para hacer para dos personas Nosotros hicimos de más Pero porque nosotros Vamos a guardar Entonces Nosotros Vamos a separar la mitad Como acaba de decir Hans Para hacer relleno de empanadas Y otras cosas Así que si ustedes quieren También guardar la mitad O sea hacer de más Para sacar La mitad del relleno Para otra comida Simplemente tienen que usar Medio pimiento De cada color Una cebolla Y así Todo lo que usamos en el video Y si quieren Más o menos Hay más cantidad Si quieren Si sacar solo Para la bolognesa Y para los fideos Le vamos a dejar Abajo la cantidad Que es la mitad Para que puedan Solamente hacer para fideos No hemos dicho Cuánta cantidad Hemos puesto De soja texturizada Son 130 gramos Lo que hemos cocinado En total Que nos sobre Chicos Los espaguetis Al agua Fácil Nosotros los partimos Porque somos Anti-italianos Esa Con técnica y todo Loco Ya hemos separado la mitad Vamos a ir añadiendo El tomate Esto es al gusto También Obviamente Hay gente que le gusta Más tomate Y acuérdense Que nosotros Ya tenemos El tomate frito Este tomate Que nosotros echamos Ya está cocinado Si no chicos Bueno Los que compran Tuco Salsa de tomate Normal Simplemente Lo ponen en una ollita Y lo calientan Un poquito Lo cocinan Es que aquí en España Es muy 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 común Que te lo vendan siempre frito Si Por lo menos ahí en Argentina Por lo que me ha dicho Luano No, no vi nunca Tomate frito en Buenos Aires Por lo menos en Buenos Aires No vi En algún sitio Tiene que venderse Claro Compras tuco Y tenés que cocinártelo Un poquito Es que aquí Yo creo que te vale Lo mismo frito Que natural Claro Qué rico mi amor A mí me gusta así ya Sí, a mí también Para mí está perfecto así Este es el último paso Para añadirle sal Si quieres Cuando le echas el tomate Tremendo Está muy rico Vikingas Y los apruebal Está salado Pero cuando lo mezcle Con los fideos No le voy a agregar sal Así que va a perder Un poco el gusto Así que para mí Está perfecto Está de puta madre Sí, está de puta madre Bueno chicos Acá tenemos Finalmente El plato listo Tiene una pinta Tuti De puta madre De puta madre Y tenemos Como extra Nosotros le vamos a agregar Nuestro queso Parmesano Vegano Raumesan Que si no vieron el video Que hicimos Que es el video anterior En cómo hacer este queso Vegano Rayado Parmesano Se los vamos a dejar En una tarjeta Por el lado derecho De la pantalla Y si no también Abajo en la descripción De video Le vamos a dejar El link Pero bueno Los platos Ya están hechos Aquí los tienen Y nosotros vamos a agregarle El raumesano Por encima Bueno chicos Ya tenemos los platos acá Que no salen Sí, no salen en pantalla Pero Y vamos a ponerle Nuestro quesito Sabes que esto va a estar De explosivo ¿No? De explosivo Va a estar de puta madre Dios mío No, no, no Se va a la mierda Este plato Se va a la mierda Que lo sepas Que dulce Ha quedado un poquito Así como dulce No, no, me encanta Me encanta Nunca es suficiente No, mesa Es que yo le poní un montón Ay, sale una pipa entera Yo le poní un montón De queso a la comida Realmente Todo el mundo Le ponía un montón De queso rallado Y esto que hicimos En el video anterior Que vayan a ver Si no lo vieron Es una excelente Excelente alternativa Para la pasta Para el login Y muy barato Sí, sí Muy, muy barato Nosotros lo hicimos por Un euro Un euro O sea, muy barato Y mira toda la cantidad Sí, la cantidad Esperamos que os haya gustado Tanto como nosotros Porque la verdad Está, está riquísimo Quiero comer ya Lo siento chicos Pero queremos comer Así que Esperamos que les haya gustado Si les gustó No olviden dar Like, me gusta Comentar abajo Todo eso que ustedes Saben hacer De puta madre Y bueno Recuerden que siempre Se puede comer un plato Riquísimo Libre de cruda Aníbal Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!